día. Son las siete de la mañana con cincuenta y dos, vámonos hasta Progreso, ahí ya está listo, Oscar Pérez, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, saludos desde el puerto de Progreso, pues te informo que la policía municipal reportó el desplome de un predio en la vecina comisaría de Chelén, luego de que su estructura y techos se reblandecieran y se dieran ante las recientes lluvias que se han registrado en el municipio, el accidente ocurrió el fin de semana en la calle quince por ciento cuarenta y seis y ciento cuarenta y ocho en Chelén, alrededor de las seis de la tarde, al sitio acudieron elementos de la policía municipal y bomberos quienes constataron que el predio estaba abandonado y no hubo lesionados. En otras informaciones te comento que el pasado fin de semana, el puerto de Progreso fue sede de la reunión del comité asesor de protección del las instalaciones portuarias en la que se presentaron detalles para la próxima práctica de protección de nivel tres en el recinto portuario, esto es un simulacro de seguridad. En esta reunión participaron autoridades de la API, así como de la Armada de México, a través del Centro Unificado para la Protección Marítima, Capitanía de Puerto, la Unidad Nacional de Protección Portuaria, y los oficiales de protección de las instalaciones portuarias en la reunión realizada en las oficinas de la API Progreso, se analizaron las acciones encaminadas para proteger la terminal remota, los muelles, y los buques que atracan en el puerto como parte de las actividades regulares para garantizar la protección en este recinto federal. También te informo Wendy que ayer arrancó el operativo de vacunación para aplicar la segunda dosis a jóvenes de progreso de dieciocho a veintinueve años de edad, en la Casa de la Cultura fue la sede, hubo muy buena afluencia, al grado que se vieron largas filas en este puerto, pues los jóvenes fueron a solicitar su segunda vacuna. El operativo pues fue organizado por personal del gobierno de México y la dosis que se está aplicando y que se estará aplicando durante toda esta semana será de Sinovac. La atención continuará hasta el próximo viernes y pues estarán atendiendo de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Recuerden, todos los que nos escuchan, de dieciocho a veintinueve años, es importante asistir con su comprobante de la primera dosis y su credencial para votar con fotografía. Ya también te comento para cerrar que pues el regreso a clases en este puerto fue con escasa afluencia de estudiantes, los planteles de educación básica no tuvieron mucha afluencia de alumnos debido a que la gran mayoría optó por tomar sus clases a distancia, esto en el sistema de educación pública. Este es el reporte, Wendy, buenos días. Buenos días desde Progreso y Oscar, muchísimas gracias, son las siete de la mañana con cincuenta y seis.